Hola a todos, quiero mostrarles cómo remover la batería de su patín eléctrico para que en cualquier necesidad que tengan que cambiar la batería o algún reemplazo por alguna razón, primeramente pues hay que remover lo que es la tapadera ya les he mostrado en un previo video de cómo remover esta parte del patín una vez aquí ya vemos el acceso a la batería primeramente les recomiendo que desconecten la fuente principal del controlador que viene siendo este cable amarillo lo único que tienen que hacer es jalar el cable cuidadosamente es un poquito fácil pero trata de no jalar con mucha fuerza porque puedes jalar la parte de aquí la otra parte que tienes que desconectar viene siendo lo que es donde se conecta el cargador a la fuente del conector entonces desconectamos esos dos para estar seguros que ya no hay otra parte que se pueda afectar al momento de jalar la batería de la caja del patín tenemos cuatro tornillos que vas a remover que vienen aquí a los lados de arriba y abajo de la batería son dos aquí y dos aquí de este lado necesitas un desarmador de cruz hay que removerlos a veces vienen con poquito silicón pero no tengas miedo es solamente silicón si lo quitas no hay problema entonces lo único que quieres hacer es aflojar esos tornillos cuatro tornillos en este caso y ya una vez removidos solamente sostienes la batería por los dos lados y jalas a la parte de arriba esta viene siendo lo que es la batería ten cuidado con los tornillos este no los no perderlos aquí vienen como puedes ver los dos tornillos y dos tornillos de esta parte esta es la parte que que este tienes que tener cuidado cuando vayas a hacer un reemplazo de batería te recomiendo que ya cuando vayas a reemplazar tu batería en este caso que ya quieras instalarla nuevamente agarras tu batería nueva y ponen los tornillos primeramente en los espacios donde son requeridos en la batería pones la batería dentro de tu patín alineas un poco con los hoyos que están adentro en la base y comienzas por uno a la vez no lo aprietes totalmente para que te dé la flexibilidad o el movimiento que necesites para alinear los otros tornillos en los otros hoyos ¡hep! Gracias. Como te podrás dar cuenta Es un poquito complicado Ver los orificios que están En la parte de la base Porque pues no se ve Porque la batería completamente Tapa todo Entonces Hay que buscar La manera De alinearlos Normalmente ya que encuentras La forma de Apretar uno Ya los demás están alineados Entonces Vamos a tratar con otro Porque ese no No se ve tan fácil Este ya Ya encajó Este ya embonó ahí La parte de la base Entonces estos Ya no será tan difícil Acomodarlos Y si Ya como te das cuenta Aquí ya Todos entran con facilidad No los aprietes totalmente Como te comentaba Para si hay que Mover esta parte Siempre tengas la flexibilidad Bueno si Ya cuando están todos Alineados Aprietas Los cuatro tornillos Totalmente Te recomiendo Que nomás los des Al tacto A que Ya están apretados No les des Mucho más Porque puedes romper El plástico De la Batería Y pues ya va a estar Moviéndose Y no va Y va a tener algún ruido Cuando vayas andando En el En el patín La otra parte Que vamos a seguir aquí Vamos a proceder Con Conectando lo que es El cargador La entrada del cargador Y si Se fijan aquí En esta conexión Tienen una Línea Dentro de la parte El El macho Aquí Tienen una línea Pequeña En la parte De abajo O arriba Como la posicionen Y se Embona Con esta parte De aquí También que viene Como una Pequeña entrada Si tratan de hacerlo De una forma Que no Entre Puede ser que se dañen Los cables Y aparte de eso Pues Como se fijan aquí El positivo Va a quedar en el negativo Y el negativo Va a quedar en el positivo Esa es la manera Más fácil De hacerlo Es Buscar Cómo va Alineada Esa pequeña línea En medio De los dos Cables Y va a entrar De una manera Muy simple Lo empujan Lo presionan Y es todo Lo que necesitan hacer Muy simple Conexión En esta otra parte De la conexión Aquí si se fijan Es como una parte Circular O ovalada O ovalada Que tengan Que tengan cuidado Con este cable Que no quede Fuera Ninguno De los dos Porque al momento De poner la tapa Otra vez Puede Ocasionar Que se Apachurre Y luego Y luego Ya haya Una Falsa Contacto Entonces acomoden Los cables Antes de cerrar La tapadera En este caso Así ya quedaría Perfecto No hay ningún Inconveniente Alrededor de la tapadera Y listo Alrededor de la tapadera